Julio Teclado Mágico 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 Arriba Salt Lake City, Utah Arriba Ecuador, saludos Fueron tantos años, que vivimos tan enamorados Parece que jamás, que no regresarás Esta vida mía, que cada vez es más vacía Te esperan noche y día, por así decir es regresar Te extraño y no sé qué hacer, si tú no estás Te extraño y no sé qué hacer, si tú no estás Fueron tantos años, que vivimos tan enamorados Parece que jamás, que no regresarás Esta vida mía, que cada vez es más vacía Te esperan noche y día, por así decir es regresar Te extraño y no sé qué hacer, si tú no estás Te extraño y no sé qué hacer, si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Gracias Gracias Saludos para todos, aquí andamos Gracias Tocándonos un boleto ahí Hola Amanda Hola Amanda Hola Amanda Hola 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 Gracias. 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 Vamos a tocar un reggae a toda la gente que le gusta. Gracias. Y es por eso que te quiero yo amar. Mátame, mátame, mátame suavecito. Mátame, mátame, mátame suavemente. Mátame, mátame, mátame suavecito. Un saludo para Tito y Orlando y mi amigo Armando Carvajal. Mátame, 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 mátame. Nunca pensé que después de tanto tiempo Tú me dijeras, amor, te sigo queriendo Tú eres alguien muy especial Y es por eso que te quiero yo amar Mátame, mátame, mátame suavecito Mátame, mátame, mátame suavemente Mátame, mátame, mátame suavecito Mátame, mátame, mátame suavemente Oh, 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 oh Oh, 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 oh Easy on Sunday morning Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Un desengaño no es morir jamás Porque mi vida es toda tuya Estoy contento, la verdad Con tu franqueza de explicar Que llegué tarde a tu amor La vida es corta Y al final sabrás Que si te quieren Ya ganaste Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo, corazón Al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay rencores Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente De lo que haces Ahorita Francisco Pero mi vida es toda tuya La vida es corta Y al final sabrás Que si te quieren Ya ganaste Si tu cariño se acabó Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo, corazón Al fin que nunca comenzó Al fin que nunca comenzó Ya no puedo ni comer Es que no te puedo olvidar Hola Francisco, ¿dónde estás? Ay vida mía, ayúdame Sin ti no puedo vivir más Y sigo así Sin tu amor Y sigo así Es que mi vida es sin ti No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Gracias Francisco Ay sí Muchas gracias Muchas gracias A mi gente en Facebook Por ese apoyo y comentarios Muchas gracias Por ese apoyo Yo le doy gracias al mundo Que suene la guitarra Así Que suene la guitarra Así Sí Mmm 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 Tengo una foto de ti Todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Dos, tres, dice Dios, de todo mi amor y más Y tú, no supiste ni lo que es amar Yo, estuve dispuesto a tus pies Si una vez dije que te amaba no lo vuelva Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loco Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelva Y ese error Y ese error es gusta de ayer Paz a la vez Paz a la vez Part-time lovers Part-time lovers Part-time lovers Part-time lovers Part-time lovers Part-time lovers Vamos a descomputar una canción que dice así Mañana me iré Amor mío Qué triste estaré Mañana me iré Amor mío Pero esta noche La paso contigo Mañana me iré Amor mío Qué triste estaré Mañana me iré Amor mío Amor mío Pero esta noche Canto así Canto así Pero guardo tu sabor Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor Y yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Te marchas y que Y yo intento discutir Y te lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocar De estar segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco Las sonrisas Tan definitivas Tus sonrisas Que a mí mismo Y este es mi compa Y este es mi compa Y este es mi compa Pieno con bianbero El tecladista Mascido del Orange County Tu, 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 tu tiempos de nuestro juventud, ya nuestros hijos lloran, la juventud hermosa, y aún sigo enamorado, yo de ti, mi linda esposa, ya nuestros hijos, mi linda esposa. Que vives sola, triste y angustiada, que estás terriblemente, enamorada, hoy, supe de ti, las cosas más horribles que te pasan, solo para mi compa Iván Salgado, que lloras, noche a noche, que no duermes, que piensas, nada más, tan solo enferme, hoy, supe de ti, las cosas más horribles que te pasan, que lloras, noche a noche, que no duermes, que piensas, nada más, tan solo enferme, hoy, supe de ti, las cosas más horribles que te pasan, pues yo, jamás te di motivo para estar, así, hay un malentendido, no es correcto, no, no es justo, no es normal, que tu llores más por mí, hoy, yo no quiero, ser como una sombra, en toda tu vida, y por conocerte, y en tu pecho, guayá, y ella una herida, si somos diferentes de vivir, si somos diferentes, diferentes de pensar, enamorados, enamorados, ya no llores más, ya no llores más, por mí, ya no llores más, por mí, por mí, ser fe que yo encontré, ser fe que yo encontré, la voz de ternura, que me llena de placer, cuando la oigo hablar, de ella me enamoré, y aún no la conocí, y sueño con su querer, y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día en la radio, que seguro que la vuelvo a oír, en el cielo, en el cielo busco mil estrellas, y a la luna quiero subir, voy desvelado, por esas calles esperando, encontrar, a esa voz de ángel que yo quiero amar, donde andarán, donde andarán, voy desvelado, y mi deseo no me encuentro a esperar, yo seguiré, de esperarlo y sin tu amor, ten becomes, estar sencilla, Ahí le va una canción que yo creo que no se me va a imaginar escuchar, dice así No puedo verte triste porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indisible si te entristeces No, no quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Si, si los negritos aman Después de muertos Amarnos más Música ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Una palombita blanca ¿Quién será? De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las colombas En las colombres de honguayao Corrucú 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 Le canta el palombito Corrucú 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 I want to love you And treat you right I want to love you Every day and every night It's this love, it's this love, it's this love It's this love that I'm feeling It's this love, it's this love, it's this love Vien o cumbia en vero I shot the sheriff I shot the sheriff Here tomando un square Ritmos Para tus oídos Que te canta Julio y su teclado mágico Hace ritmos Para tus oídos Es un ritmo que te canto yo del corazón Un poquito de reggae Just a little bit of reggae Papi 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 mamon Tadadadadadam No puedo mostrar el teclado Porque el teléfono está en una base Y no puedo quitarlo Porque se desconecta el componente donde grabo yo No quiero que vayan a pensar que soy envidioso Que no quiero yo enseñar mi teclado No, 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 no Bye, bye, everybody Gracias a todos Gracias, pasen buenas noches Comparten este video, por favor, háganlo viral en Facebook Thank you, thank you, Raza Why won't you be my five-time lover Bye 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 Bye